Danza Kuduro Andando arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Andando arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Tabú Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Ah, recordas a un maestro, comedia, un dibujo Ah, recordas a un maestro, comedia, un dibujo Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Danza, sol y mar, guardar y no hallar O amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor Por un día, un instante fue Llorando se fue, nadie un día me hizo que San Pablo De noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de llorar Sirena que dice que está tomando el sol ¡Oh, oh, oh, oh! Con fuerza, con el vida, leí a un cañón ¡Oh, oh, oh! Mienea, menea, una cintura prendía candela Mienea, menea, no se cansa Mienea, menea, bailando así Mienea, menea, rob the ball, rob the ball Mi nena, mi nena, vamos a jugar Mi nena, mi nena, vela de la cabela Vela de la cabela Vela de la cabela Vaya azul Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que...